Muy bien, esperemos que le vaya excelente a Linda Lake y que se quede por supuesto con el título mundial. Ahora yo les quiero presentar a Gabriel Macetti, que es un joven luchador de Muay Thai que viajó al Mundial de Malasia con tan solo 17 añitos. Y en una gran actuación logró para el Perú la medalla de oro en la categoría 71 kilos. Él es nuestro campeón mundial juvenil y también nuestro esportista de la semana. Él es Gabriel Macetti, tiene tan solo 16 años y ya es el nuevo campeón mundial juvenil de Muay Thai. A su tan corta edad ha logrado el máximo galardón que cualquier deportista anhela y lo pudo conseguir al vencer a los mejores en esta disciplina en el World Championship 2014, que se disputó en Malasia. Claro, corazón peruano, no hay para adelante, aunque sea un poco más alto, se lo sentía un poco más fuerte a veces, pero en mi cabeza estaba ganar el campeonato. Perú solo fuimos 7 competidores, las demás delegaciones llegaban mínimo 20 peleadores, 30 peleadores. Pero lograr esta medalla para el Perú implicó demasiado esfuerzo, incluso se le complicó con sus estudios escolares. Se me hacía bastante difícil para los americanos, ahora que ha sido un mundial era entrenar mucho más fuerte y sí tuve que acabar en acelerado. Sientes que valió la pena. La verdad que sí. La lucha le dejó un dedo fracturado del pie que espera recuperar para seguir entrenando, porque ya se han fijado nuevas metas. Me gustaría que para el 2019 incluyan los panamericanos como deportes de exhibición, porque yo sé que voy a ir a ganar una medalla. Si bien Gabriel recibe un importante apoyo del IPD, espera que la empresa privada también se sume. Si quieres cumplir algo hay que proponérselo y tener perseverancia y siempre entrenar. O sea, la perseverancia es lo mejor. Felicitaciones para nuestro deportista de la semana que nos trae una nueva medalla de oro para el Perú.